El pasado domingo la Asociación Ganadera Local llevó a cabo su tradicional concurso de la vaca lechera dentro de las instalaciones ganaderas en la Expo TECPAN 2013. El concurso que inició a las 4 de la tarde convocó a los mejores ganaderos ordeñadores del municipio y a lo mejor del ganado de la región. En las instalaciones de la asociación que preside Valente Romero de la O, quien durante el evento estuvo acompañado por el alcalde Crisóforo Otero Heredia. El primer lugar de la competencia fue para Martín Torres Baldovinos, con una ejemplar propiedad de Romero de la O. El segundo lugar se lo adjudicó el ganadero Moisés Romero Sotelo, con una producción de más de 15 litros de leche. Y el tercer puesto fue para Félix Galeana Radilla, que logró reunir 14 litros, 990 mililitros. Posteriormente se llevó a cabo la rifa de dos sementales gestionados por el dirigente ganadero ante el gobierno del estado, los cuales fueron entregados por el presidente municipal a Israel de la O, Patricio de la Comunidad de la Zarza y a Valentín Nava Angulo de la localidad de Zaragoza, con lo que se culmina con la entrega de sementales de parte de la Asociación Ganadera para los productores del municipio. Yo les agradezco a todos, a los ganaderos, a los ciudadanos de la Comunidad de Zaragoza, por que sea posible esta feria tan lucida, tan bonita, acudiendo a todos, eso es lo más importante. Y lléganme que no les voy a percibir que tengo experiencia o que tengo conocimiento. Todo eso lo hicimos de corazón, por acudir a todos los que participaron. Yo les agradezco mucho a mi amigo Luis Gerenas, para el espectáculo, para el galipeo, en toda la región de la Cosa Grande, debemos decirnos orgullosos, porque es uno de los mejores ganadores que tenemos aquí en el estado. Y bueno, también quiero comentar algo muy importante. Aza se decían muchas cosas, que si la relación, la coordinación de Atizan que yo traía para el presidente de la ganadera, que ha dado cualquier duda, yo les quiero decir que nunca ha habido un distanciamiento con mi compadre y mi amigo Valente Romero. Y te agradezco la participación de él, de todo el comité de la educación de la local, porque me consta con uno de ellos, hicieron posible que toda esa exposición, desde el primer día que nos pusimos a platicar, lo hicieron con mucho entusiasmo y con mucho espeño. Por eso quiero decirles que mi compromiso con la ganadera no viene de ahorita, viene de muchos años, con muchos de ustedes, me ha tocado hacer trato, hacer negocio y ustedes me conocen. Siempre lo hemos hecho con respeto, siempre con responsabilidad y conservando más que nada la amistad que siempre nos ha unido. Amigos graderos, quisiera decirles que hoy culmina y se cierra esta feria y espero que el próximo año, pues lo hagamos de la mejor manera, participando cada uno de nosotros y quiero anunciarles que también estoy muy agradecido con el ciudadano gobernador Ayn Javier Nivero, que apoyó económicamente para realizarla y sobre todo con la oración de distintos sementales que hemos estado arreglando de forma transparente. Decirles que desde la administración municipal vamos a atenderlos, vamos a dar lo mejor de nosotros para que estos funcionan. Con este acto concluyó la participación de la Asociación Ganadera Local dentro de las actividades de la Expo TECPAN 2013. Informó para Canal 6, Rodolfo Valades.